Mientras, infortunadamente en el país se confirmaron este lunes 6 de diciembre 41 defunciones. Para esta regional del Caribe colombiano las cifras se mantienen en cero y solo 9 personas reportadas como nuevos contagiados. Hoy el Departamento de Antioquia fue el de mayor reporte de muertes por COVID con 13 casos, seguido de Norte Santander con 8, Santander con 5, Bogotá con 4 y con dos fallecimientos Atlántico, Barranquilla, Cesar y Valle del Cauca. Cierra la estadística de muertos por el virus con un caso en las regiones de Chocó, Risaralda y Tolima. En el país se informaron 1.698 nuevos contagios y 2.122 recuperados. En el país 12.665 personas están activas con el virus, la mayoría aislados en casa.